Pero qué bonitas sorpresas tenemos nosotros hoy aquí en Marcha Go, en el estudio, porque tenemos nada menos que a Gara Loida, Canarias, chicas, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Qué maravilla tener las que han venido! Además, muy bien acompañadas. Sí, sí, ya no somos dos, ahora somos tres. Cara, vamos a ver, pero esto fue una sorpresa tremenda cuando tú me dijiste, Jaira, bueno, hay una cosita que te tengo que contar, te mando el videoclip y ahora verás, me veo el videoclip y cuando termino, que además jugaron mucho con la incógnita, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a poner un poquito. Que bailar, que sí que puedo, no me ven, voy a cantar el mundo entero, eres mi bebé, cuando te tenga mi fras, voy a saber, qué bonito es ser madre, pero qué duro es ser mujer, que no me digan que no puedo, yo canto, bailo, si yo quiero, que no puedo, intentan de pisármelo bien, yo sigo, bueno, qué maravilla, qué maravilla este video. Y al final, estábamos aquí viendo, pues mira que las dos tienen ahí la barriguita, y al final, viene aquí el plot twist, ¿no? Cuando estamos aquí todos, mira, aquí, la sorpresota. El huevo kinder con sorpresa. El huevo kinder, yo poniendo pausa y diciendo, pero espera, espera, está de verdad, ¿no? Ahora, todo el mundo estaría igual. Mucha gente pensó que incluso mi barriga era de mentira, que como que me la habían hecho de látex o algo para vacilar. Está muy perfecta. Sí, sí. O sea, yo he visto barriga y digo, esto es mentira, ya, me voy a mirar aquí. Digo, pero claro, no tendría sentido que fuera mentira y lo oiga con la otra, ¿no? Con la falsa, con la falsa. Ya estaríamos engañando demasiado, ¿no? Ya no. Ya por el método deductivo, digo, aquí tiene que haber verdad. Claro, el problema fue que llevábamos semanas jugando con los fans, con la fotografía del single de mi bebé, las dos embarazadas, después subíamos vídeos con las bailarinas en el videoclip, todas embarazadas. Bueno, ¿ustedes creen que estas barrigas son reales? Porque ahora todo en redes sociales y en televisión es mentira. Y donde vivimos en la era de la mentira, ¿ustedes creen que son reales? Y todo el mundo, al principio se pensó que estábamos embarazadas al mismo tiempo. Sí. Ah, claro. ¿Y después? Las dos embarazadas al mismo tiempo. Ustedes, aquí estamos sincronizadas. Sí, sí. Aquí estamos sincronizando a todos. A ver, siempre ha sido nuestro deseo, ¿verdad? Quedarnos embarazadas al mismo tiempo, pero bueno, pero la vida al final te va llevando por... ¿No habían planeado eso? Bueno, hace años siempre hablábamos en plan de, o si algún día queremos quedarnos embarazadas, lo hacemos las dos juntas, pues para tener el parón sobre todo a la vez. Desde tú, somos tan controladoras que hasta estábamos pensando, es que somos autónomas, no podemos parar, no podemos... Ni enfermas, nada, nada. No podemos nicodernos, ni una baja, ni una baja. Bueno, ahora la baja maternal, voy a estar muy poco, ¿verdad? Sí, cuatro meses. Conciertos, pero porque me encuentro bien, porque es un embarazo sin riesgo ninguno, porque si no, vamos, si no, me pararía. Y bueno, y el videoclip ha sido súper gracioso, porque ya al final la gente ya dudaba de todo, de que si era real mi barriga, que si no. Y al final, pues hemos ido subiendo más fotitos de mi barriga, de mi panzota, como yo la llamo, y los fans súper encantados y en general estamos recibiendo muchísimo cariño. Sí, sí, la verdad es que ha sido súper bonito, bueno, y algún que otro despistado que no ha visto el vídeo hasta el final, y creían que yo también estaba embarazada, pero bueno, ya las cosas se van desvelando, ya hemos subido hasta el Baby Sour. Sí, sí. Es verdad, sí. Sí, sí, que lo... A ver, espérate, que lo pongo en un momento. Ahí está. Por ahí está. En el Baby Sour, que se desvelaba también el nombre, lo veo todo azul, o sea, que ya directamente se deduce. Bueno, yo casualmente fui de azul, porque es mi número, mi color preferido. Mi color preferido, y a Javi le gusta mucho el rosa, y fue por ponernos algún color, vamos, y también por la decoración, no era que todo era azul y rosa. Claro, y así me se sabía, ¿no? Javi iba de rosa y tú ibas de azul. Sí, sí, sí. Estábamos ahí en la incertidumbre. Pero claro, pues ya cuando sale el momento final... De todas formas, yo, bueno, lo comento en la publicación, que desde el minuto uno que me quedé embarazada, supe que iba a ser un niño, porque tuvo un sueño, sí, revelador, y... Espera, 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 ¿cómo fue ese sueño? Cuéntame. Bueno, nosotros llevábamos buscando a Andrew, o bueno, ahora es porque es Andrew, ¿no? Pero le llevamos bastante tiempo buscándolo, y no llegaba, y no llegaba. Entonces, antes de este sueño tuve otro que me avisó que estaba en camino. Así, estaba en camino. Entonces le dije a Javi... ¿Cómo fue el sueño? Pues simplemente soñé con una esfera que me decía, ya estoy en camino, mami, ya estoy en camino. ¡Wow! Sí, fue brutal. Es que tenía mucha conexión, mucha conexión, y con el embarazo ahora es impresionante. Entonces le dije a Javi, despreocúpate, vamos a despreocuparnos, vamos a dejar de pensar en ello, porque nos llevamos como a medio obsesionar también, ¿no? Entonces fue cuando nos olvidamos, y empezaron a venir las señales. Y le dije a Javi, ya el nada viene, ya el nada viene. Y así fue, justo ese mes vino. Y después ya, estando embarazada, me chivó que iba a ser un niño. Entonces yo se lo dije a Javi, digo, a ver, no sé, no sé, porque no lo sé, ¿no? Pero acabo de tener otro sueño revelador, y me dicen que va a ser un niño. Y él, ¿en serio? No sé qué. Digo, sí, sí. Y ya desde los tres meses, que soy madre primeriza, porque bueno, según él he ido leyendo o hablando con otras mamis, dicen que cuando ya tienes, cuando es el segundo, ya sientes pues los movimientos o esa conexión desde antes de tiempo. Pero yo, al ser primeriza, pues yo ya desde los dos o tres meses, me llamarán loca, pero yo ya lo sentía moviéndose dentro de mí. Y sentía muchas cosas, y tenía mucha conexión, sí, sí. Bueno, total, o sea, que cuando te apareció diciéndote, mira que soy niño, que soy de Andrew, ¿qué viste? ¿Lo viste físicamente en el sueño? Sí, es que sueño mucho. La embarazada soñamos mucho, y muchas locuras, y muchas cosas raras. Esto es más común de... Sí, es más común de lo que crees. Y nada, y por eso se me ve en el Baby Sour, y yo saltando de ¡ah! ¡No estoy loca! ¿Sabes? No estoy loca, no estoy loca. Me estoy comunicando con él realmente. Era el momento en el que, bueno, ¿tú ya lo sabías aquí o no lo sabías? No, no, ahí no lo sabía. Sorpresa para los dos. Ella era la única que lo sabía. Yo era la única persona de toda la familia, de todos los amigos que sabía eso. ¿Tú tenías contacto con el ginecólogo y te lo dije a ti? Sí, es que el ginecólogo les dio a ellos un sobre cerrado con el sexo, y ellos me lo dieron a mí para que yo organizara todo el Baby Sour. Bueno, tú no sabes el sufrimiento que yo pasé para que no se me escapara nada. No, responsabilidad de hacer todo el Baby Sour y responsabilidad para que no se me escapara nada, porque después había, sí, porque había uno que otro de la familia, que era muy listo y me decía, ay, a ver, mírame a los ojos, mírame a los ojos, mírame a los ojos, y dime, es niña, es niño, y yo. Ah, ese jueguito muy peligroso, claro. Mira, mira, lo pasé fatal, o sea, me gustó saberlo yo en la primera prueba, como era como primicia, pero después ya lo pasé mal, porque todo el mundo venía a hacerme chantaje, no sé qué, ella también en plan de, ay, no sé qué. ¿Tengo razón o no tengo razón? Yo a mí me da igual, si venía niño o niña, lo típico, lo que dicen todas las madres y los padres, que con que viniera saludable, que gracias a Dios, pues todas las pruebas han salido súper bien, era lo primordial, pero sí es verdad que después del sueño dije, yo quiero saber si es niño o niña, yo quiero saber si es niño o niña, y al final, pues nada, nos lo dijo el ginecólogo un día como hoy, y le dije a Loya, ¿tienes dos días para organizar el Baby Sour y dice, ¿cómo? ¿Estiste dos días de pensión, entonces? Dos días de pensión. Dos días de pensión. De sufrimiento total. A ella y bueno, y a mi cuñado Adán, el hermano de Javi también, que también nos ayudó muchísimo. Bueno, y al final, pues salió todo súper bonito, muy especial, y yo creo que quedó estupendo para tener dos días nada más, quedó súper guay. Rodeado de la familia y amigos, sí, sí. Quedó muy bien, y sobre todo guardaste el secreto hasta el último momento, que eso ya... Sí, yo soy muy buena en guardar secretos. Yo te puedo contar cualquier secreto ya. Sí, yo, vamos. Sí, que cuando te pregunten directamente a la cara, tú puedes decir, no sé nada. ¿No es bien? Es más, hago como, adiós, adiós, y me voy, me voy, sí, sí. Busqué una alternativa. Y después, bueno, las señales, porque nosotros en un principio... Como estábamos tan ilusionados, pues imagínate, ya desde el primer mes empezamos a buscar nombres de niños, de niñas, y fíjate tú cómo es la vida, que el nombre de niña nunca nos poníamos de acuerdo, Javi y yo. Sí. No nos gustaba, barajábamos muchísimo. Al final nos quedamos con Nashira, pero a Javi era como, pues Nashira, no sé, yo, lo elegí y de Andrew fue que estábamos de promoción, ¿no?, de concierto. Estábamos en Gran Canaria, en el aeropuerto. En Gran Canaria estábamos en el aeropuerto y fue súper rápido. Entonces, había un montón de niños pequeños, como un equipo de fútbol, y escuché a una madre, Andrew, ven aquí. Y dije, Andrew, Andrew, ay, qué bonito, este es el nombre de mi futuro hijo. Sí, sí, sí. Entonces, llamé a Javi y le dije, acabo de escuchar nombrar el nombre de Andrew y al sonar, como que me estremeció y me dijo, Javi, sí, sí, qué bonito. Nos pusimos de acuerdo y después, durante todo el tiempo, hasta que hicimos el Baby Sauer con el nombre de la niña, ¿no? Es que hubiera sido un shock, ¿no?, si sale niña, dice, a ver. Sí, lo hubiéramos peleado, a ver qué nombre le ponemos. Sí, sí. Pues ahí te das cuenta que es una señal, ¿no?, que con Andrew se pusieron súper rápido de acuerdo y con Nashira, ¿no?, con la niña, ¿no? Sí. Era porque venía. Que ya vendrán a Nashira. Yo, a mí me gustaría, mira. La gente seguramente está diciendo, antes de que nazca, ¿para cuándo el segundo? Pero incluso el padre, digo, mira, por favor. Ah, el padre también. Digo, vamos, primero pasar esto y ya se verá. No, a ver, yo siempre he querido tener familia numerosa porque nosotros somos cinco hermanos, somos muchísimos primos, mucha familia. Me encanta, nos encantan las reuniones familiares, siempre todos los meses hacemos reuniones. Somos muy familiares y yo, de pequeña, siempre me han gustado mucho los niños, incluso yo iba a estudiar jardín de infancia, lo que pasa después, pues la música me llevó por otro lado, ¿no? Y yo recuerdo yo estar en primero de GB, segundo de GB, y yo ir a preescolar a cuidar a los niños, yo siendo una niña. Y yo me acuerdo que en el comedor iban los niños pequeños a darles de comer, entonces es como algo que siempre he tenido, lo que pasa es que lo vas alargando en el tiempo, incluso reivindicamos un poco en la canción, en mi bebé, mensajes como ese por el miedo de que muchas madres, incluso muchos padres, pues tenemos de perder sueños o perder trabajos que nos han costado tanto, ¿no? Nosotros hemos luchado mucho para llegar a donde hemos llegado y siempre en el mundo de la industria, pues se ha escuchado temas de, cuando seas madre, pues ya no vas a poder cantar, tu carrera se va a acabar, vas a tener un parón por la maternidad, entonces, pues, sí, es una presión. Y no la tengo yo sola, no es solo en la industria, porque he hablado ya con varias personas, incluso el otro día me paraba por la calle un hombre y me decía, es que el otro día te vino una entrevista hablando y me sentí identificado, porque yo no me pude coger baja paternal, porque me iban a echar de mi trabajo y me perdí en los primeros meses con mi hijo, y yo digo, mi madre, cada día de hoy siguen pasando esas cosas, entonces, pues se va alargando, se va alargando, pero bueno, al final la vida es tan sabia que me puso en el momento adecuado con la persona adecuada y en el mejor momento, porque tengo una edad que yo creo que espiritualmente, personalmente, estoy más preparada para todo y más consciente, ¿no? Entonces, pues mira, al final uno se apura y tienes que dejar fluir a la vida, ¿no? Sucede lo que conviene, ¿no? Sucede lo que conviene, como el libro de mi hermano. Como mi libro, mi libro. Tu libro. Tenemos que hablar también de tu libro, que no hemos hablado todavía. Que ese es mi hijo. O sea, que es tu hijo. Oye, es verdad, la gente se pone un poquito pesada, en plan de, ¿para cuándo? ¿Para cuándo? Eso te lo habrán dicho alguna vez, ¿no? Ya de por sí, cuando empiezas a cumplir una edad, la gente es muy plasta diciéndote, ¿y se te va a pesar la ropa? Esas típicas cosas que la verdad que... Bueno, una edad, desde los 20. Sí. Pero está diciendo la gente ya que me dice. Pues tú imagínate, ahora que ahora está embarazada, pues las veces que he escuchado eso. Es que la gente es muy pesada, ¿eh? Sí, sí. ¿Podemos mandar un mensaje a la gente que no sea tan pesada? Y además, pues sobre todo, porque hay muchas mujeres, primero, que no quieren ser madres. Exactamente. Segundo, que lo dudan. Y tercero, otras que no pueden, como yo, que estuve mucho tiempo intentándolo, ¿no? Entonces es como, hay que tener un poquito más de cuidado con las cosas que... De tacto. Es que eso es una cosa que la gente como... Tiene cero tacto, ¿eh? Sí. O otras que no saben, como mi hermana, que no sabe. Yo respondo, iba a decir, yo respondo. Yo la verdad es que no tengo ni idea. He tenido épocas que he querido muchísimo, muchísimo, y he tenido otra época que digo, ni loca, ¿sabes? Pero yo sé que no te lo he preguntado, ¿eh? No, no, pero yo quiero responder para que la gente... Pero yo eso no lo preguntaría nunca, ¿no? No, pero no te preocupes que yo respondo para que a la gente le quede claro. Que yo, bueno, pues tengo un momento ahora en mi vida que eso ahora mismo no es mi prioridad. Pero no lo descarto tampoco. Yo, como dice Gara, yo voy a fluir con la vida y me va a llevar a donde tenga que estar. Por ahora he lanzado un libro. Exacto, el libro. Que es una creación también. Que sí, que es una creación y es un libro autobiográfico hablando de nuestra historia. Y, bueno, es un libro muy intenso que me ha llevado escribirlo casi un año, alrededor de un año. Y fue todo a raíz de que empecé terapia psicológica. Pues fue mi terapeuta la que me recomendó un poco que debería escribir para ordenar un poco las ideas, porque estaba como muy saturada, con mucha ansiedad, sufro de ansiedad. Y ella fue la que me dijo, ponte a escribir, que te va a venir bien. Y hacer como un repaso y soltarlo y dejarlo todo en papel. Y cuando empecé a escribir, a escribir, a escribir, ya finalizándolo, fue cuando me di cuenta que debería de expresarlo al mundo. Porque constantemente tenía la necesidad de liberarme. Era como, necesito liberarme de todas esas cadenas de mi pasado que me iban persiguiendo durante muchos años. Y para mí ha sido lo mejor, porque ahora me siento otra persona. Bueno, me siento una loida nueva, porque ya quité toda esa carga. Quitas la mochila. Sí, 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 sí. Te quitas de encima todo ese peso. Claro, y mirar para el pasado también es muy doloroso, sobre todo cuando has tenido una infancia muy dura como la de nosotras, pero muy necesario, ¿sabes? Porque también hay mucha gente que dice, ay, pero es que yo para el pasado es pasado, no sé qué, no sé cuánto. Depende, porque si el pasado lo arrastras y se convierte en tu presente, pues habrá que mirar, ¿no? Si el pasado no afectara, no existirían los psicólogos, y entonces estaríamos todos felices y renovándonos cada día. Eso evidentemente no funciona así. La gente dice eso, pues claro, en la piel de los demás, pero con sus propios problemas a ver si dicen eso también. Muy fácil cuando opinamos de los demás o vemos que alguien tiene ansiedad por una cosa que no tiene que ver con nosotros. Ah, pues a mí me da igual. A mí, por ejemplo, yo tengo miedo, tengo mucha ansiedad con los asientos traseros de los coches. Yo no puedo sentar en un asiento trasero. Es una cosa súper absurda, que yo sé que es absurdo, y que cuesta mucho entender, pero para mí la ansiedad es como si me metiera, o sea, para mí es lo peor que me puede pasar en ese momento. Y el que no lo entiende, cuando alguien me cuenta su ansiedad, ¿por qué lo tiene? Yo lo entiendo porque sé que no tiene por qué tener sentido. Claro. No tiene por qué tener sentido. Es una emoción. La emoción se desata y tú dices, ¿cómo controlo eso? Y una buena manera, como Bobín dice, es hacer eso. Es decir, oye, esto viene por algo. Vamos a empezar a escarbar aquí, vamos a ir al pasado, vamos a ver, vamos a colocar las cosas donde van, y qué mejor que en un libro. Loida, ¿qué opina la gente? Los fans se han vuelto locos. Cuando han visto todo esto, yo creo que el sueño de cualquier fan sabe toda tu vida. Pues sí, o sea, ha sido mejor de lo que esperaba. He recibido muchísimo cariño, muchísimo amor, y yo creo que era muy necesario, porque la gente conoce al dúo de Canarias como dos chicas que hacen música alegre, que siempre están divinas de la muerte, felices, triunfando aquí, para un lado o para el otro, pero claro, poca gente conoce todo por lo que nosotras hemos tenido que pasar para llegar hasta donde estamos. Y yo creo que era un libro muy necesario como también para humanizar a los artistas, a los cantantes, a los famosos, porque también se tiende a idealizarlos, a tener falsas creencias sobre los artistas, había un niño que se leyó mi libro y me escribió una carta súper bonita y me ponía, es que yo jamás pensé que los famosos pudieran haber sufrido, haber tenido una vida muy triste, y con trauma y tal, y yo decía, al final yo creo que este libro es súper necesario porque es como, vamos a ver. Perdona, soy un ser humano. Claro, somos de carne y hueso. Claro, entendemos que un niño a lo mejor pueda creer eso, porque idealizan, pero es verdad que hay mucha gente que también lo dice que piensa que no... yo lo llamo niño, pero tiene 14 años, que tampoco está niño. Bueno, sí, no, ya adolescente. Para mí es un niño, porque yo ya... Sí, niño, niño. Pues entonces no tiene perdón. No, no, no tan niño, ¿sabes? Entonces, bueno, pero sí es súper bonito porque la gente se ha abierto a contarme también sus vidas y sus experiencias, y eso para mí es maravilloso. Es como, claro, yo lo veo como que ellos sienten, tú me has regalado algo tan íntimo y tan personal que ahora yo como que te lo tengo que devolver y me empiezan a contar historias maravillosas, o sea, tristes, pero maravillosas porque me parece que al final el ser humano compartir uno con otro también hace que tu herida se vaya sanando. Cuanto más hables de los traumas y de tus preocupaciones o de cosas que te han pasado, eso se va liberando. ¿Había muchos nervios a la hora de publicarlo? Porque tiene que haber un antes y un después que te dicen, ¿a qué voy a dar un salto en mi vida? Bueno, tú lo sabes. Que nadie sabe nada de mí, todo el mundo sabe, pues mira, qué simpáticas son, como siempre es la alegría personificada de ustedes, y también un ejemplo de éxito, ¿no? Que siempre se pone como ejemplo de éxito por toda la carrera tan bonita que han tenido. Y de repente decir, pues mira, voy a contar toda mi vida. Tiene que ser un salto, un salto de confianza. Me dio una ansiedad tremenda, pero porque yo tiendo mucho a pensar mucho en los demás y claro, se me venía mucho a la cabeza qué pensará mi familia o si puedo hacerles daño, ¿no? Pero bueno, yo me senté con cada uno de ellos, los que están dentro del libro, que es mi padre, mi hermana, mi madre, etc. Y todos lo entendieron, todos me dieron su permiso y yo lo hice con tranquilidad. Pero siempre tienes algún miedo, ¿no? De decir, ay Dios, easy, easy. Y todo eso me dio muchísima ansiedad, pero después, gracias a Dios, pude como volver a mi centro y cuando estoy en mí, perfecto. Porque estoy segura y sé que lo que tengo que hacer y es como, es que tengo que dar este mensaje. Pero cuando me pongo en el otro, yo ya me pierdo. Ya me pierdo, me desconecto y ahí es cuando ya empiezo a dudar. Pero bueno, pero gracias a Dios, pude coger fuerzas y lo lancé y ya te digo que ha sido la mejor experiencia de mi vida y bueno, y es tanto así que ya voy a escribir el segundo, ¿eh? Que me lo están pidiendo, además, muchísimo, muchísimo. ¿De qué va el segundo? El segundo, es que este primero, yo hablo sobre nuestra infancia y adolescencia. Y lo dejé con un continuará. Y obviamente ahora en el segundo, pues, seguiré hablando hasta que lleguemos a Canarias, por ejemplo. Yo creo que la gente está esperando mucho que se hable del dúo, que también hay tela, tela ahí. Bueno, ahí tenemos, ¿eh? Ahí hay, papá, papá. De aquí a cuarenta entre las dos, a día de hoy, todo lo que ha pasado, todo lo que ha llovido, ¿eh? Madre mía, las experiencias que tenemos encima, sí, sí. Pero ustedes entraron por todo lo alto. O sea, ustedes no tuvieron una carrera de, bueno, poquito... No, no, ustedes empezaron ya muy arriba, ahí muy jovencitas. Sí, bueno, con el dúo Canarias, sí, porque nosotros antes de eso ya habíamos estado haciendo orquesta... Sí, yo sé, sí. De todo. De todo. De todo. De no sé, bueno, millones de historias. De todo. En todo estábamos. Sí, bueno, en el Ipanema estábamos en todas las discotecas. Sí, sí, sí. Y eso fue lo que nos llevó a hacer las Canarias, ¿no? Porque gracias a todas esas tablas, que yo siempre se lo digo cuando me dicen un consejo para la nueva generación, no se desesperen. O sea, tienes que pasar primero por salas chiquititas, cosas chiquititas, para ir cogiendo tablas y para cuando te llegue el pelotazo. Porque tú imagínate que nos llega a llegar el pelotazo y nosotras así, inseguras, con miedo para subirnos ante millones de personas, pues no, ¿no? La vida es sabia. Te va preparando. Ir al Madison ahí seguro. Imagínate, el Madison es cuelgarme. Sin tablas, no. La vida te va preparando. Bueno, no sales directamente. Es como, ya se quedan ahí. Me quedo aquí detrás que estoy más seguro, ¿no? Pero ya cuando tienen las tablas sí que te da fuerza. Pero de todas formas es un salto. Sí. Un salto muy grande, ¿no? De estar por aquí, venga, nos vamos a Nueva York. Todo lo que vivieron ustedes. Sí, con Canarias fue de la noche a la mañana. Nosotras casi ni nos los esperábamos. Y también psicológicamente vivir eso, siendo niña, tan niña, teníamos 19 años, pues también, uff, fue potente, fue potente. Mi hermana lo contará en el lío. Te hace vivir dos realidades. Dos realidades, sí. Dos realidades paralelas. No es fácil asumir la fama a ese nivel, a esas edades. Bueno, que 19 años ya eres una persona adulta, pero si es verdad que todavía te quedan muchas experiencias en la vida como para decir, oye, voy a colocar esto aquí, esto aquí, ¿no? A lo largo de todas esas guerreras cuando vas colocándolo. Te vas dando cuenta de cómo son las cosas, quiénes son amigos, quién no, ¿no? Vas a hacer tu vida en torno a todo eso. O sea, que tienes ahí para una enciclopedia, no para un libro. Bueno, yo creo que voy a hacer... Nueve temporadas, por lo menos de... Tres, cuatro, cinco y a ver, yo voy a... Una célula, oye, que también ustedes hacen interpretación, ¿no? Sí, hemos estudiado. ¿Cómo va la interpretación? Tres años de interpretación, yo estudié en Tenerife, allá en Madrid. Y bueno, yo cuando era más jovencita, con unos 14 años, empecé a estudiar interpretación. Y es algo que siempre me ha gustado, es que en general, nosotras, pues siempre el baile, la interpretación... Estamos relacionados todos. Estamos en el mundo del gorelaje también, todo lo que tenga que ver, ¿no? Con el mundo del espectáculo. La expresión artística. Sí, sí. Y bueno, la vida nos llevó justo en el mismo momento a apuntarnos en el mismo año a interpretación y ha sido maravilloso. Incluso tenemos pensamientos de futuro de crear un musical de Canarias, de nuestra historia, pero llevarlo a musicales y a teatros. Y es algo en lo que estamos trabajando, pero por mi embarazo, que mira, que si gira con Canarias, que no he parado, porque yo sigo, sigo de gira. Sigue trabajando, sí, sí. Que si el single nuevo, ahora con la promoción del single nuevo, otros proyectos que tenemos que son ya para dentro de dos añitos, pero son proyectos muy potentes, que estamos trabajando en él también, pero calladitas. Y con el tema de interpretación, empezamos con los ensayos, pero lo tuvimos que dejar porque yo necesitaba como un poquito seleccionar lo que sí, lo que no, para descansar, para también conectar con Andrew y también tener tiempo para nosotras, ¿no? También la pandemia nos hizo ver que antes éramos como unas obsesas del trabajo y era como... Muy robo. Sí, como muy robo y ahora también queremos vivir, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pues, ahora seleccionamos, seleccionamos lo que queremos hacer, lo que no. Tenemos la suerte, ¿no? De poder hacerlo. Antiguamente no, porque tenías que seguir trabajando duro. Las fechas cerradas y ya no podías hacer. Y bueno, y... Mira, esto es lo que tienes, ¿no? Y tenías que hacerlo. Y ahora, pues, somos más dueñas de nosotras mismas más que nunca y elegimos lo que sí y lo que no y contentas con muchos proyectos a cara a futuro, yo te digo, muy potentes y también personales. Mi hermana con su libro, yo también, pues, anualmente hago un evento que es muy bonito que se llama Alucinadas de Luz, donde, bueno, hacemos yoga, meditación, es como una especie de retiro, pero durante todo un día, ¿no? Y es un evento muy bonito que me ha ayudado a mí personalmente, ¿no? A sobrellevar mejor la vida o entender un poco más la vida y yo creo que también estamos ayudando también a muchas personas, porque lo hago junto con una amiga, con Magdalena, y juntas, pues, estamos ayudando a muchas personas. Hacemos también, aparte del evento, hacemos retiros, hacemos talleres más presenciales, niña interior, cosas así y es súper bonito, súper bonito ver el antes y el después. ¿Cómo se puede contactar? Sí, estamos en Instagram y en Facebook como Alucinadas de Luz y, bueno, y ahí se van a dar cuenta de las cositas que vamos haciendo, vamos haciendo muchas cosas, mira, es el primero. Sí, hay un video muy bonito. Bueno, ahora dentro de poco harán... Sí, estamos preparando un Alucinadas de Luz, el más grande que vamos a hacer hasta ahora, lo estamos preparando porque hemos hecho tres ediciones, ¿no? Sí, tres ediciones y ahora que estamos preparando es súper grande, súper, súper grande. Los demás han entrado entre 300, 350 personas, lo hicimos el último, lo hicimos en el Cine Víctor, que fue maravilloso y, bueno, ahora estamos preparando como un sitio así más festival. Y, ¿tienen más fecha o eso? No, no, estamos programando todavía. Estamos todavía, vale, vale, pero le siguen en redes sociales, Lucienadas de Luz y ahí ya pues vamos viendo. Sí, sí, sí. Cuando publiquen y demás ya nos enteramos. Sí, está muy guay. Están haciendo, ustedes hacen de todo. Nosotras que somos un culo inquieto, la verdad. Es que es súper de todo. O sea, mira, que he escrito un libro, mira, que tenemos ahora, vamos a actuar, mira, que queremos hacer un musical, es que ya ahora lo de Lucienadas de Luz, o sea que... Sí, cuando la gente nos pregunta, ¿y qué les queda por hacer? Digo, es súper difícil cuando ya has llegado, ¿no? Como al top, para nosotras, ¿no? Lo más grande que era actuar en el Madison Square Garden y ahora decís, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Hola, Cristo, desde aquí arriba a ver qué hago, a ver. Ya, cuando ya lo has hecho todo, sí, sobre todo... Pero todavía quedan cosas por hacer. Todavía quedan muchas cosas por hacer. Y para nosotras que somos súper creativas y que nos gusta investigar, como autodescubrir, ¿no? ¿Sabes? Como esa faceta, por ejemplo, ahora de actrices, pues a mí me parece maravilloso porque yo desconocía totalmente lo que era un actor o una actriz. Yo pensaba, ¿eh? Se ponen ahí y se ponen. ¡Ah! O sea, eso es un mundo aparte. Un viaje interior también importante. O sea, sí, sí, que entras y vamos. Sí. Flipa. Es bonito siempre tener como nuevas metas y nuevas sensaciones para seguir viviendo, Ilusiones, para seguir haciendo cositas. Bueno, y ustedes nos contagian con la ilusión. Sí. Esto se pega. Ya estoy ilusionado. Estoy diciendo, voy a escribir un libro, voy a... Muy bien, muy bien. Lo del bebé todavía... Sí, eso ya... Tengo un perrito. ¿Vale? O sea, también son responsabilidades de los animalitos. Sí. Hay mucha responsabilidad también. Me ha quitado la vida. O sea, yo ya no puedo más. Sí, sí, total. Ya con él, ya. Ya está bueno diciendo, ya tengo todo el trabajo hecho. Pues chicas, ¿qué les parece si cantamos a esta hora o...? Venga, nos hemos calentado. La gente que viene y te pide a cantar, ¿no? Sí. Qué pesada es la gente así. Lo que pasa es que nosotras, mira, después de 17 años, al principio comenzábamos como, vamos a calentar porque a lo mejor nos piden cantar. Nos piden cantar. Y ahora es, bueno, pues si nos piden, yo qué sé, si calentar. Cantamos, cantamos, cantamos. Si no, pues nada. Pobre. ¿17 años hace ya? Bueno, en noviembre. Hacemos 18. Hacemos 18 que en el dúo. Hacemos 18. Madre mía. Nos hacemos mayores, ¿eh? Madre mía. Madre mía. Pero además es importante que seguimos viviendo de lo que nos apasiona, de la música. Es que para mí me parece que fue hace poco. Sí, sí. Bueno, es raro. Parece poco, pero a la vez parece mucho. Claro, te cuesta pensar también cómo era tu vida antes, ¿no? También es verdad que lo piensas. Bueno, sí, sí. Es que era el comienzo también de reggaetón. Sí, y ahora encima que está de moda lo remember, ¿no? Que todo el mundo como que nos está llamando un montón de festivales de la vieja escuela. Digo, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. También cuando te empiezan a hacer como los, ¿cómo se dice esto? Como los homenajes, documentales. Y todo eso. Espera, espera. Tú dices... ¿Qué me estás llamando? ¿Qué me estás llamando? ¿Qué me quieres decir con esto? ¿Qué me quieres decir con esto? Por un lado es bonito porque dices, no, fuimos las que empezamos con el género en España y también que valoren eso, ¿no? Tu trabajo y el que cuando nosotras comenzábamos, pues éramos las primeras, ¿no? Sí, me acuerdo de estar en Madrid y escucharla. Sí. Y entonces... Es súper bonito ese respeto, como decir, bueno, pues ahí viene la vieja escuela, ¿no? Como el respetito, respetito. Pero por otro lado decir... Pero contiene la palabra vieja, o sea, no me gusta... Sí, sí. La vieja, sí. Sí, sí. No sé, no sé, no sé, no sé. A ver, que 17 años no son nada. No. Eso es sabiduría. Ustedes empezaron de bebé. Muy joven. Ustedes empezaron de bebé de muy pequeñitas, claro. Muy joven, muy joven. Es lo que tiene. Y bueno, es que está estupenda. Cada año está mejor. Muchas gracias. Eso también es otra cosa de añadir. Hay que tener que estar bien. Chicas, pues venga, venga, cantamos... Venga, venga, por favor, venga, que me dejen bailar. Que sí que puedo, no me ven. Voy a cantar, el mundo entero eres mi bebé. Cuando te tenga en mis brazos voy a saber. Qué bonito es ser madre, pero qué duro es ser mujer. ¡Guau! ¡Qué lucas! Nos fuimos a otro tono, pero bueno. Es que claro, ahora para ahí arriba no me quiero ir, ¿eh? No, 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 tono de relax. Tono de mañana. Relajadita, aquí sentadita. Chicas, pues muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Por abrirse, como se han abierto aquí en la entrevista, por contarme todo esto. Y por ser siempre tan maravillosas, porque ustedes son puro arte, pura energía positiva. Y además que encima con esta etapa que están teniendo, están arrasando como siempre. Muchas gracias. Ustedes son un ejemplo de superación, de trabajar y de siempre buscar caminos nuevos también. Muchas gracias, muchas gracias. Que eso viene muy bien. Que llega uno a un punto también que dice, como viene con Tabagara, dice, he estado en el Madison Square Garden, ¿qué me toca ahora? Mira todo lo que haya abierto. O sea, todo lo que queda. Sí, sí. En esta vida del mundillo, del artista, hay subidas, hay bajadas. Tienes que estar preparada para todo, para el éxito y para el fracaso también. Y nosotras, bueno, en 17 años podrás imaginar que hemos tenido de todo. ¿De todo? Sí, sí, entonces ya lo que nos suceda es como una bendición, ¿no? Como decir, de lo malo se aprende, porque hemos aprendido mucho, a saber sobre todo quién está a tu lado, en las buenas y malas, tanto los medios de comunicación como tus amistades reales. Y eso también es necesario, porque si no, siempre estás arriba, arriba, arriba. Tiene que haber oscuridad y luz para uno fusionarse y saber lo que... Y encontrarse. Y encontrarse. Entonces yo creo que cada momento es perfecto. Pero eso es curioso, porque todo lo... Yo ya estaba despidiendo, pero bueno, nos metemos. Y a los unas que nos juntaban las fotos. Ah, que no, igual. Claro, porque yo digo, espérate, voy a sumar una cosa. Porque es curioso, porque lo que has dicho, nosotros desde fuera, o sea, los que estamos viendo toda la carrera de ustedes, solo vemos éxito. Es que es así, o sea, yo te digo lo que vemos nosotros, éxito. Ya está, tú por otra, la cualquiera, y ya está, es lo único que vemos. Ustedes han vivido otra realidad, pero nosotros vivimos esa. O sea, la gente que le seguimos, vemos que es éxito, éxito, y ya está. Incluso en el éxito, incluso en el éxito también hay fracasos, fíjate tú. También, también, que el éxito también tiene su... Tiene ahí donde... Ahí podemos sacar otro libro también. Sí. Lo contaré, lo contaré en mi libro. Chicas, muchísimas gracias. Gracias. Y invitamos a todo el mundo. A la gente que, vamos, que por alguna cosa no las haya seguido en redes, que las sigan en redes sociales, evidentemente. A cada una de ellas, a Garaloida, a Canarias también, oficial, que las sigan también en sus redes, que ahí van a informarse de todas las actuaciones, lo que viene ahora, si hay más libros, si va a haber teatro, si hay más luciérnagas, todo esto. Y también, cuando nazca Andrew, también nos enteraremos. También, por supuesto. Hay un besito, dale un besito a Andrew ahí. Va a salir novelero. Bueno, va a salir bailando, ¿eh? Va a salir... ¿No te hago pataditas durante la entrevista? Una. Solo una. Sí, sí. Andrew está diciendo, quiero comer ya, que se acabe ya la entrevista. No, está a gustito, está a gustito. Está a gustito, está tranquilo. Nunca se está tan a gusto como en el vientre materno. Eso es irrepetible. Chicas, gracias. Un beso. Muchas gracias.